Para el titular de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, la publicación del diario Mural donde señalan que utilizó maquinaria para beneficiar a un rancho de su familia, está fuera de contexto. Yo lo que le mostraba aquí al propio reportero de Mural, que esto tiene más de tres años que se construyó y que la maquinaria que nos muestran aquí, fue maquinaria que entregamos el año pasado. Yo en honor a la verdad le digo, claro que hubo un momento en que se le permitió al ayuntamiento, a la administración anterior utilizar parte de ese rancho, que no es mi propiedad, es propiedad de mi madre, como banco de material para que pudiera utilizarse y construir los aproches de un puente que le sirve a todos. a toda la población, es parte pues del fuego amigo.